En su gira de trabajo por el municipio de Tulancingo, el candidato a gobernador por el Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales, escuchó las inquietudes de los locatarios y habitantes, quienes coincidieron en la urgente necesidad de contar con mejores corporaciones policíacas, ya que la inseguridad se ha adueñado del municipio. Durante el recorrido, los vecinos expresaron su descontento con los actuales gobiernos porque los han olvidado, provocando que la inseguridad gane cada vez más terreno. Estamos desprotegidos, Tulancingo ha sido olvidado, expresó uno de los colonos. Agradecieron que el candidato del Partido Verde, José Luis Lima Morales, escuche personalmente a los habitantes y conozca de primera mano sus necesidades. Estamos cansados de escuchar siempre las mismas propuestas, las mismas personas. Nadie nos viene a preguntar lo que necesitamos, afirmó una comerciante. En este sentido, José Luis Lima Morales reiteró su compromiso por seguir tocando puertas para llevar su propuesta siempre en contacto cercano y permanente con las familias hidalguenses. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.